¡Bravo! Edi Palmieri tocando, la banda acompañando. ¡Qué rico! ¡A ti te conviene, porque tienes lo que tienes! ¡Y lo aguanto! Edi Juliani tocando, el madero reticando. ¡Qué rico! Edi Juliani tocando, el madero reticando. ¡A ti te conviene, porque tienes lo que tienes! ¡Y lo aguanto! Edi Palmieri tocando, el madero reticando. ¡Qué rico! Edi Palmieri tocando, el madero reticando. ¡Qué rico! Edi Palmieri tocando, el madero reticando. ¡Qué rico! Edi Palmieri tocando, la verdad! ¡Qué rico! Edi Palmieri tocando. ¡Qué rico! Edi Palmieri tocando, el madero reticando. ¡Qué rico! México lindo y querido te quiero. Ejico deình no me disuye. Ejico deình no me disuye. Votando con solo a mi diana es. Ejico deình no me disuye. Ese yo soy para ti. Ejico deình no me disuye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!